Gracias, Presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Contar con ciudades cada vez más humanas, ciudades más seguras, requiere que cualquier acción que se tome para lograrlo se base en los derechos de las personas y en su efectivo cumplimiento. En el ámbito legal, no me cabe duda, tenemos todavía mucho que hacer. Qué bueno que el gobierno federal decidió hasta ahora conservar lo que a mi juicio es uno de los mayores logros de la pasada administración. La creación de la Sedatu como cabeza de sector para el cuidado y la promoción de un desarrollo urbano y territorial ordenado y sustentable en el país. En la pasada legislatura, también de forma unánime y plural, con la participación de los sectores académico, técnico, social, logramos actualizar luego de dos décadas la Ley General de Asentamientos Humanos y hoy esta legislatura está llamada a fortalecerla. Necesitamos eliminar esta porosidad que define ONU Habitat de los sistemas jurídicos y la escasa eficacia de las tareas de control urbano que, a decir de Naciones Unidas, frenan las iniciativas de transformación urbana más innovadoras y estructurales. La iniciativa que pongo hoy a su consideración tiene por objeto cumplir diversos artículos transitorios de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente. Como legisladora, en la construcción del proyecto sostuve y lo sigo haciendo que es fundamental la armonización transversal de las normas favoreciendo la concurrencia federal, estatal y municipal, sobre todo en materia de vigilancia y regulación de los asentamientos humanos, la ordenación territorial y el desarrollo urbano. Este mandato se tradujo en el décimo cuarto transitorio que ordenó al Congreso de la Unión realizar las adecuaciones a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica que incorpore el Subsistema Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbano. Estamos en falta con estos artículos transitorios y propongo a través de esta iniciativa que les podamos dar cumplimiento. Primero, estableciendo en la ley el Subsistema Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbano con la finalidad de que en México tengamos la información en materia de territorio, de usos de suelo, centros de población, distribución de los asentamientos humanos e índices de consolidación urbano-regional. Con este subsistema podríamos tener información de calidad, veraz, pública y oportuna y va a permitirle a la administración pública, federal, estatal y por supuesto a las municipales desarrollar un sano manejo ambiental, integrar procesos de urbanización sustentable y prioritaria y todo basándonos en datos precisos generados por este subsistema. Naciones Unidas, la FAO, ha señalado que la finalidad de establecer un sistema territorial es precisamente identificar estas dinámicas de los sistemas tanto agrarios, rurales y urbanos, cuáles son sus vínculos y que se puedan registrar las dimensiones sociales, económicas, ambientales y culturales para promover lo que todos queremos, el desarrollo de este país, el desarrollo de las familias de este país. Por eso resulta relevante identificar las oportunidades y obligaciones que existen en materia territorial, crear sinergias para la planeación y diseño en la legislación urbana y bueno, pues todo esto como actores públicos estamos obligados a trabajar en pro de las comunidades y las ciudades de este país. Se trata, compañeras y compañeros en suma, de tener información suficiente, oportuna, transparente, de calidad para la toma de decisiones, pero también para evaluar esta toma de decisiones. De tener ciudades más humanas, más seguras, exige la participación de todos nosotros y por supuesto de la propia sociedad. Pido por favor a la mesa directiva que para dictaminar esta iniciativa pueda turnarse a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, ya que su propósito son los asentamientos humanos y el ordenamiento territorial. Muchas gracias. Gracias.